Ahorita nada más falta en el tema de Dirección General de Cultura, no hemos nombrado a la persona porque va a haber una fusión que estamos proponiendo nosotros, como les comentábamos en el tema del ahorro, de la austeridad, vamos a sumar esa dirección a la Dirección de Arte, Cultura y Deporte. De la misma forma en movilidad hay un encargado de despacho, pero también estamos promoviendo, proponiendo que la Dirección General de Movilidad se sume a la Dirección de Ciudad Pública.